Y ayer fue el día del niño, la verdad que dio como miedito ver a algunos famosos cuando eran niños, yo sé que los niños son todos lindos, pero algunos eran unos monstruos. Bueno, vamos a pasar este post, estos posts que aparecieron en nuestros videos, a ver, desde el principio, ¿por qué lo están poniendo desde ahí? Desde el principio, así no empezamos. No lo hagan, no le hagan enojar, por favor, que queremos terminar la semana en paz. Pusimos los órdenes, a ver, tú me pidiéndote, Shakira, ¿no? A ver, no, primeramente Shakira, ¿cómo? A ver, Shakira, ¿cómo era? A ver si alguno tiene cirugía, vamos a detectar si tienen cirugía plástica, a ver. Ritmo, ahí. A ver, oye, tenía el pelo negro. Mejoró, mejoró muchísimo. Tenía el pelo negro, ahí como estamos viendo. Porque es turca, Shakira es árabe, o sea, recuerden que los padres son libaneses. Claro, ahora vamos a poner a Paulina Rubio, por favor. A ver, Paulina, si mejoró. Oh, estaba mejor antes. No, yo los veo muy similares, pero esa foto sí siento que quien lo hizo no tomó la foto más favorecedora de la chica dorada. No, pero está hinchada, está hinchada por lo que ya sabemos, pero además tiene unas arruguitas, sí, eso hincha. Así que... A ver, ahora vamos a poner la de Thalía, por favor. A ver, Thalía, con un poquito más de ritmo. A ver, Thalís, ahí cuando... Ave María, Dios, es grande. No, sí, está mejor ahora. Mira, la nariz de Chile Bola se la arregló. Sí. Los dientes, obviamente. ¿Se acuerdan que Thalía siempre traía un colmillito por ahí arrastrando, que cuando pasaba lo dejaba así en el piso marcado? Bueno, ahí se ve claramente que, bueno, los dientes, ya todas se arreglan los dientes. No, se ponen esos dientes de porcelana que a algunos les quedan muy feos, porque se ponen, sobre todo a los hombres, quedan muy blancos, parecen como de yeso. Bueno, vamos a ver ahora a Marco Antonio Solís. Sí, hoy me encanta Marco Antonio, el mismo tipo de corte de cara, sí, efectivamente. Tú sabes que esta foto que causó sensación a las mujeres que lo siguen, porque él nunca se mostró así, no tiene mucho músculo, pero se mantiene flaco, que es un, la verdad que es difícil. Oye, ahora, amante de las bicicletas David Bisbal, para que vean ustedes cómo desde chiquito ya andaba él en su bicicleta, cómo hasta la fecha. Ah, mira, ya tenía los rulos. Sí, qué divino. ¿Por qué le cortaban el pelo a David Bisbal cuando le funcionaba? Después que le cortaban el pelo ya no tuvo gracia, igual que Elvis Crespo. Bueno, ahora la esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Rivera, vamos a verla. Ah, por Dios, mucho mejor Sí, se ve muy bonita O sea que el color de los ojos no es el que tiene ahora Es lente de contacto No, son los mismos ojos No, tiene más verde Que son los mismos Elisa, tenemos que ser sinceros, Elisa Ella usa lente de contacto No es cierto Ahora tu amigo Raúl de Molina Vamos a verlo Ay, Dios mío, está mejor ahora No, pobrecito cachetón ¿Se acuerdan que en la vecindad estaba Kiko No, Ñoño Perdón, Ñoño ¿Quién estaba abrazando a Raúl de Molina? Sí, ¿Quién estaba abrazando a Raúl de Molina? Él estaba abrazando un jamón de pata negra Ah, la pata negra Dentro de la gente que le gusta toda la cocina Sabemos que este jamón ferrano es muy caro ¿Cuál es el cerdo? Traerlos para acá para América Bueno, ahora vamos a seguir ¿Con quién? A ver, la siguiente foto, por favor A ver A ver ¡Quítenme esa foto! ¿Quién es? No Ah, pero te vestía Pero que eres un varoncito Es tan hermosa No, es que les voy a confesar la verdad Ahí me cortaron el pelo porque me habían pegado los piojos Entonces ahí estaba ¿Por qué te cortaron así? Yo le voy a hablar con tu madre A las tres las raparon Bueno, déjame decir Para que tú veas ¡Ah! Javier Seriani Me hicieron Photoshop Yo no estoy así No ¿No te metes? No, no tengo nalgas Yo tengo nalgas No, exactamente No tienes No, fíjense Esa foto de Javier Seriani ¿Puedes ponerla de nuevo, por favor? Fue una protesta, eh Oye, Javier Esa foto está en internet Para que ustedes vean Cómo él anda ahí Dale Fue una protesta En una alfombra roja Enseñando sus miserias ¿Qué es eso? Aparte, ¿qué onda contigo Que utilices calzón de hilo dental, eh? No, esos son de stripper Que me lo puse a propósito Porque era un evento de Miguel Bosé No me dejaban entrar a la fiesta Y en protesta Delante de todo el mundo Me bajé los pantalones Porque People en ese momento Me discriminaba Bueno, pongan la foto Ahí está Vean Cómo cuando eras niño Eras muy similar Tu misma forma de carita Oye, pero para que vean Comadriditas Que también en Argentina Hay grasas O sea Eh ¿Y tama? Yo todavía no uso lentes A ver Eso es mentira Porque yo no uso lentes Ni siquiera uso lentes ahora Que soy No No te avergüences De tu niñez No te avergüences No ponga la verdadera Por favor A ver Pongan a Lilia Estefan Por favor A ver ¿Quién hizo? Qué malo A ver De niño no pusieron la foto No me parece chistoso eso, eh? No me gustó ¿Tienen de quesadilla? A ver ¿Foto de quesadilla? ¿Quién es quesadilla? No, no está ¿La tienen ahí, no? No Bueno Ahorita se las muestro La de quesadilla Y la del joven maravilla No, aquí tengo la foto De Seriani La verdadera A ver, ¿cuál es la foto Verdadera de Seriani? Nos la va a mostrar aquí Leyito A ver Así está Qué cosa hermosa Por Dios Bueno, mientras Que él manda la foto Yo les voy a poner La foto de quesadilla Ay, cosita Para que vean ella Qué bonita Muy lindo El niño A ver, aquí puedes acercarle La foto de Stransky De quesadilla Para que la vean, por favor Pero ¿Quién es quesadilla? Quesadilla Ya trabaja en este programa No No Vean, también le sacaron Su peor ángulo Ahí está quesadilla Para eso traigan Un perro lindo Ahí se está rascando La colita Del otro lado Día del niño A ver, ahora La del niño maravilla A ver Y ve Le digo Pon la del niño maravilla Aquí está Le digo a Stransky Mándame una foto Y en lugar de que me mande Una foto así como Nos pusieron Otras fotos chistosas Qué feo Él está ahí En pose así como Diciendo Vean que sexy soy Parece un pintor Parece un pintor De esos medios Como bohemio ¿Por qué le pusiste Una foto así Relajada tuya Así como a mí Me pusieron también Una foto que parece Parezco expresidiaria Ahí en esa foto Que pusieron de grande ¿Por qué mandas tu foto Así en pose dos? A ver, póngale la cámara A la Stransky Y saca quesadilla Por favor Está dormidita Ahorita No la molesten A los animales Las saco para los mensajes Dale Ok Bueno Comadres Fíjense que En la ciudad de México Hay un desfile Exactamente Salieron a protestar Superman El payaso Tenebroso No, no No se crea No fue broso La mujer maravilla Todos los personajes Todos Exactamente Porque ellos No están recibiendo ayuda Del gobierno de México Vamos a ver Que fue lo que sucedió A ver Que somos los payasos Platícame De qué se trata La manifestación Bueno pues Estamos aquí Solicitándole al gobierno Su apoyo Como han hablado De los diferentes programas Y que nosotros No hemos sido incluidos Los artistas urbanos Músicos Caracterizadores Y hoy venimos A pedirle Al señor presidente Que nos apoye Que nos ayude Porque somos parte De la cultura Y del turismo De la ciudad de México ¿Tu nombre? Berenice Alaniz ¿Qué eres tú? Yo soy su representante En este momento De todo el contingente Bueno ahí se podía ver A lo lejos También vi al morro Todas las botargas También ahí se manifestaron Ahí está el ¿Cuál es ese? Ahí vean Todos los personajes Pero esto es real O sea No pero a ver No son A ver Aquí en Estados Unidos Mi querido Seriani Ya se dio apoyo A la gente Que no tiene Su situación legal Arreglada ¿Sí? Y también en otros Estados de Estados Unidos Ahora Es justo Que también se les apoye Pero además No son tantos A ver Con que se venda Uno de los asientos Del avión presidencial ¿Qué pasó con ese avión Al final? Nunca supe Dónde está ese dinero Son 100 personas 100 artistas A ver si algún millonario En México Por favor Puede ayudar O algunos De ahí De Televisa De todos Saben que México tiene La cantidad De millonarios Más grande Del mundo El que es millonario En México Es muy millonario ¿Qué le cuesta Por favor Ayudar A 100 artistas Callejeros? Solo son 100 Ahí los vi No son tanto Y aunque sea El 1% De la población En México Efectivamente Mi querido Güerito Cabaretero Ser millonario En México O sea No es de tener Dinero Como en el resto Del mundo Tienen dinero A lo estúpido Sí A lo loco Si deberían Fíjate que yo no he escuchado Estos millonarios De México ¿Qué es lo que están haciendo? Ni uno Ni uno Ni Azcárraga Ni Salina Ni todos los Grandes millonarios Que tienen Bueno ¿Dónde está Jaime Camil Padre? Todos estos ¿Eh? Oigan Hablando de Jaime Camil Ayer fue el día de su santo Y hoy es el día del santo De todos los Josés Les mandamos un beso Un abrazo Por el día del trabajador San José Y también es el día del trabajo Y nosotros lo festejamos aquí Trabajando Porque nuestra misión No es justo No es justo Bueno Comadridas y compas ¿Les gustó este chisme? Esto es Un chisme No like No se les olvide Compartir a tu vecina A tu amiguita A tu amiguito A tu comadre A todo mundo Y bien importante Que se suscriban En nuestro nuevo canal De YouTube Oficial Chisme No like Y también En mi canal Elisa Beristain Claro que sí Porque el chisme Es Vida